En el día de ayer el embajador de Israel estuvo presente en un canal de televisión en Chile y fue consultado por el tema que surgió últimamente, que no habían invitado a Israel a la FIDAE. Como es de público conocimiento, Israel desde hace muchos años siempre hizo presencia en la FIDAE y este año fue desafectado, no fue invitado. Como les dije al principio, esto fue una entrevista que le hicieron el día de ayer. La entrevista dura aproximadamente unos 35-40 minutos, pero yo hice un resumen con las partes que involucran a Chile, porque la entrevista es muy larga, pero toca diferentes temas. Entonces lo que hice fue sacar las partes que nos interesa a nosotros saber qué es lo que está opinando en este momento sobre Chile. Así que nada, los invito a que dejen un buen me gusta y se suscriban al canal si no están suscriptos, que eso me ayuda un montón. Y vamos a escuchar lo que nos dijo el embajador de Israel en Chile. El embajador de Israel, Gil Arceli, que está con nosotros esta mañana acá en el estudio de Mesa Central. Embajador, muchísimas gracias por la gentilidad de estar acá. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Oiga, la invitación tiene que ver con uno de los hechos políticos de esta semana, que es la cancelación de la participación de empresas israelíes de la FIDAE, que es el próximo 9 o 10 de abril. ¿Cómo lo tomó? ¿Cómo recibió esa decisión del gobierno? Con tristeza. Israel participa en el FIDAE desde su primera edición en 1980, que es un proyecto magnífico del FACH, y somos parte de este. Y las relaciones entre Israel y Chile durante las décadas, no comenzaron ni ayer ni antes, sino por décadas, su profundidad y su ámbito en todas las áreas. En todas las áreas es muy profundo. Entonces, el hecho de que no podemos participar en un evento muy importante, que Chile es el anfitrión, nos duele. Pero este no es un caso aislado, no es que comenzó de repente algo del FIDAE, sino es un historial largo de una política muy anti-israelí, transversal en muchos temas de parte del gobierno de Chile, que es muy lamentable. Y de hecho, desde 7 de octubre no hay diálogo, yo no tengo ningún diálogo con el gobierno de Chile. Esta semana, un abogado, supuestamente en nombre de la República Israel y en nombre de las empresas israelíes, presentó un recurso de protección que finalmente fue desechado, pero la embajada se desmarcó de esa cuestión, de ese recurso legal en torno al tema de la FIDAE. ¿Por qué ustedes no apoyaron eso o no han ejercido alguna acción legal que podrían haber ejercido? No, fue un juego político, no sé de quién, ni idea, simplemente no sé, pero una vez que leí en la prensa que hay un recurso, ¿cómo se llama? De protección. De recurso de protección, chequeé con Israel, con las empresas, todo, nada tenía nada que ver con esto, entonces pensé que hay una trampa allá y por este publiqué un tuit desasociando de este... Ahora sí estamos analizando nuestras opciones, incluido en organizaciones internacionales como la OCDE, Israel y Chile son miembros de la OCDE, o en la Organización Mundial de Comercio y otros, estamos evaluando nuestras opciones. Porque se perjudica la opción de comercio para Israel. Sí, es una discriminación, falta prohibir competencia, ahora bien, algo más, prohíben todo, de hecho prohíben Israel. Hay también tecnologías de defensa, hay el cúpula de hierra de Rafael, por ejemplo, que ha salvado miles de... nosotros invertimos billones y billones en la protección nuestra. Los palestinos jamás están invirtiendo solo para dañar a los israelíes y le importa cero, esta es la realidad, pone a los niños al frente. Entonces, y este sistema que acabamos de vender, este sistema Alemania, por 4 mil millones de dólares, 4 billones de dólares, es un state of the act, la mejor tecnología del mundo para proteger a Alemania y a toda Europa. La ministra del Interior, cuando habló, que fue la primera autoridad importante del gobierno que habló respecto de lo de la FIDAE, dijo en su momento que era una decisión dolorosa y que evidentemente podría traer consecuencias y que el gobierno las asumía. ¿Habrá consecuencias? Mira, cuando alguien se preocupa de derechos humanos, preocupa de derechos humanos de todos. Pero cuando alguien se obsesiona con Israel, no se trata de derechos humanos, sino utilizar derechos humanos como un argumento. De casualidad, tengo aquí una lista, índice democracia del Economist 2023, en el cual Chile está muy bien posicionada, igual como Israel y Chile y Estados Unidos, somos democracias imperfectas, pero en el top, Chile, Israel y Estados Unidos. Y abajo está Turquía, 25 a 30, y abajo está Turquía 102 y 148. O sea, en el bajo, bajo, Turquía y China. Otro índice de derechos humanos. Derechos humanos, Chile, Estados Unidos y Israel están al par. Turquía y China, que van a estar en FIDAE, en derechos humanos. Sabemos cuál es el récord de derechos humanos en estos países. Entonces, también los credenciales, también ahora, es simplemente una hostilidad y lamento, y creo que los bases de las relaciones son tan fuertes, y van tantos años atrás, y en tantos ámbitos, que yo creo que siempre puede reanudar y retomar el diálogo. Y esta es mi aspiración, hasta mi último día aquí, sea cual sea. Se especula, embajador, ahora que esto podría escalar, y el gobierno chileno podría retirar a su agregado militar de Israel. ¿Cómo consideraría ese movimiento? Es decisión del gobierno de Chile. Es decisión del gobierno de Chile, sí. El presidente el viernes habló por primera vez de esto, y dijo, entre otras cosas, recordó, que el gobierno y él han condenado lo que pasó el 7 de octubre. ¿Fue suficiente? Como he dicho antes, nunca, nunca refiere a Israel sin un contexto con los palestinos, con Presidio, todo, nunca han salido una expresión, solo hablando del 7 de octubre, en el mismo día o en el día siguiente. Embajador, después de todo esto, independientemente de los argumentos, en un lado, para un lado y para el otro, la opinión mayoritaria, insisto, de la comunidad internacional, es que lo que ha pasado por el lado, por la agresión brutal de jamás, terrorista, y por la respuesta de las fuerzas de defensa israelí, ha sobrepasado los límites de lo aceptable. Dichas así las cosas, y una vez que se pueda recuperar en algo, la tranquilidad y la paz, al menos, por lo menos, el césar fuego en esa zona, ¿cómo espera recomponer las relaciones de su estado, de la República de Israel, con el gobierno chileno? Digamos, natural de Chile, es igual como de Israel, de democracia y derechos humanos, como he dicho, pero, lo que pasó aquí, es una anomalia cuando se trata de Israel. Por ejemplo, en 6 de noviembre, 23, después del 7 de octubre, había un voto en UNESCO. Te voy, una lista de países que votaron de una forma, y otros países que votaron de otra forma, y tú me digas, ¿dónde está Chile? En un lado estaban Alemania, Austria, Canadá, Francia, Italia, Japón, Paraguay, Polonia, Corea del Sur, Suecia. En el otro lado está Corea del Norte, Turquía, Venezuela, Rusia, Irán, Irak, Argelia, Afganistán. ¿En qué grupo está Chile? ¿En cuál? ¿Cómo? ¿En cuál? En el segundo, junto con países como Corea del Norte, con... ¿Es una votación de la UNESCO? Una votación de la UNESCO, los países democráticos que avalan derechos humanos, igual como Chile, pero cuando se va a Israel, parece que todos los parámetros, la lectura es diferente. Hay una lectura para todos los conflictos del mundo, a Israel hay otro estándar. Y no es el único, no es algo aislado. Vemos uno tras otro, no quiero detallar todo. No quiero detallar todo. Por lo que entiendo de su respuesta, porque yo le preguntaba cómo iba a recomponer, por lo que entiendo de su respuesta, ¿usted perdió la esperanza con este gobierno de Chile? No, no. A través de un diálogo. A través, la única forma, cuando hay diferencias, y obvio que sí lo hay, hay que hablar. Esa es la esencia de la diplomacia. Hay que hablar, hay que conversar. Y espero, no pierdo para nada, sigo creyendo en el potencial tremendo de estas relaciones, y lo van a realizar conmigo, más tarde, lo que sea, pero Israel y Chile, hay algo que me sorprendió cuando llegué aquí, la profundidad y la amplitud de las relaciones. Es una sinergia increíble, a beneficio mutuo, y va a seguir y va a profundizar. Una relación muy larga. Además, lo último, ¿usted esperaría que el canciller Frank Claver lo llamara? Después de lo que ha dicho hoy día. El gobierno de Chile toma sus decisiones, yo aconsejo a mi gobierno, pero no al gobierno de Chile.